Música Asistentes de medios, de comunicación, clubes deportivos y sociales, socios y amigos. Nuevamente nos reunimos a celebrar un año más de sana convivencia dentro de nuestra casa, el Club de la Colina. Gustavo Santos Coy. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, presidente. Gracias a todos los del presidio. Y bueno, como dice Alex, yo jugué el primer torneo de la Melicopa hace 39 años. El recuerdo fue el primer evento que hizo Hugo Rodríguez y Carlos Andrade en el club, que tenía 13 años. Y bueno, yo empecé a jugar ahí a los 9 años, cuando eran las canchas, eran las canchas las primeras de arriba de Arcilla. No estaba la alberca, no estaba el salón de juegos. Bueno, es un evento de mucha tradición. Y alguna vez lo gané, en unas que todos los infantiles creo que gané todas las categorías. Y después ya subía a campeonato y ya no volví a ganar nada. Pero bueno, es un torneo muy bueno. Me encanta a todo el mundo la tradición. Y bueno, la colina es algo especial de tenis. Ahí jugué, ahí me desarrollé como profesional. Ahí fue mi primer trabajo como profesional de tenis. Ahora que no haces tan bien, en algún momento yo fui profesional de ahí. Y bueno, un gran cariño. Y por eso, cada oportunidad que tengo de ir al club y estar en estas conferencias de prensa, también me dicen no, no. Y un placer porque lo vi. Lo vi en todas las etapas. Y sí, como le dices tú, de ahí salieron muchos jugadores, muchos camados de campeones nacionales. En un tiempo estábamos ahí 6 o 7 campeones nacionales. De Junos Pati, también es de esa época. Y bueno, sí, felicitar al Consejo de Insección, al club. Porque siempre la colina va a estar en nota a nivel nacional. Así que el club es una gran organización. Y bueno, qué gusto estar aquí. Y esos recuerdos de... Recuerdo hace 13 años tenía cuando fue la primera de mi Copa, que fue el primer torneo. Sí, no sé, 39 años. Hijo que... Pero bueno, hay otros más viejos, como el Lucy, pero... Que también fue socio de ahí, fue... Bueno, de la colina es todo. Entonces, enhorabuena al Consejo, al torneo y qué gusto estar aquí. Gracias.